Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 14 de mayo. Hoy llegaron a Yucatán más de 61 mil vacunas contra el coronavirus para iniciar con el proceso de vacunación de los maestros y personal educativo del estado. El próximo martes y 35 mil 100 vacunas para la primera aplicación a personas de 50 a 59 años de edad y segunda dosis de adultos mayores en municipios que daremos a conocer próximamente. El proceso de aplicación de vacunas contra el coronavirus para maestros y personal educativo activo en Yucatán de escuelas públicas y privadas registradas ante la SEP iniciará el próximo martes 18 de mayo. Para poder recibir la vacuna, todos deberán realizar un registro previo de hoy viernes 14 al domingo 16 de mayo, según su fecha de nacimiento, y quienes no puedan realizarlo tendrán únicamente el día 17 de mayo. En el registro se deberán seguir estos pasos. Uno, ingresar a la página para realizar su registro en vacunaeducacion.yucatán.gov.mx con su CURP. Dos, en el registro se les indicará la fecha, hora y lugar de su cita para la vacunación. Tres, aparecerá un comprobante de cita con un código QR el cual se podrán mandar por correo electrónico o imprimir que deberán llevar el día de su cita. Cuatro, el día que les corresponda su vacunación, del 18 al 20 de mayo, deberán estar preparados con la documentación correspondiente y acudir única y exclusivamente en el horario y lugar asignado para evitar aglomeraciones. El miércoles 12 y ayer jueves 13 se vacunó al personal de salud de hospitales públicos del gobierno del estado de Yucatán y del gobierno federal, que no habían recibido la dosis contra el coronavirus. La vacunación estuvo en el módulo ubicado en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Del martes 18 al jueves 20 se vacunará al personal de salud de clínicas y hospitales privados. La sede de esta vacunación será en la zona militar 11, en la calle 42 Sur. El martes 11 se inició la aplicación de las vacunas contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años de edad en los siguientes municipios. El lunes 3 pasado comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en personas de 50 a 59 años de edad de los municipios de Valladolid, Tisimín, Canacín y Progreso. Ese mismo lunes concluyó la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en 15 municipios. Con esto, suman 42 municipios con el esquema de vacunación completo, entre ellos los 21 municipios donde se aplicó la vacuna Cancino de una sola dosis. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 146 pacientes en hospitales públicos. 33,720 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 38,460. Hoy se detectaron 87 nuevos contagios de coronavirus. 61 en Mérida, 5 en Progreso, 4 en Humán, 3 en Canacín y Entecó, 2 en Espita, Oxcuscab, Tisimín y 1 en Chapap, Chemash, Muna y Sellé y 1 en Foráneo. De los 38,460 casos positivos, 332 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 24,153, Valladolid 2,462, Tisimín 1,148, Progreso 1,019, Canacín 1,018, Ticul 951, Humano 890, Tecash 594, Motul 347, Peto 294, Temozón 260, Hunucma 233, Tinum 228, Chemash 209, Isamal 198, Buczot 165, Mashcanú 152, Espita 142, Oxcuscab 138, Yacanqué 130. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 50, Centro 39, Ciudad Cauquel 26, Francisco de Montejo 13, Pensiones 12, Mulsay 11, Las Américas 10, San Antonio Xluch 9, Nueva Zambula, Polígono 108, Robla Agrícola y Yugalpetén 7, Chuburnada Hidalgo, Francisco Imadero, Diamante, Paseos de Opichén, Bosques del Poniente y Vergel 4, 6, García Ginerestis, Tlaxcacalo, Pichén y Brisas del Bosque 5. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 24,153 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6,870, en la zona oriente 6,197, en la zona centro 2,265, en la zona sur 3,454 y en la zona poniente 5,367. Lamentablemente en este parte médico informamos de seis fallecimientos, son cinco hombres y una mujer, de un rango de edad de 60 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica y cardiopatía. Los seis residían en Mérida. En total son 4,136 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 458 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 146 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. Gracias.